La Biblia nos habla de personajes jóvenes, no hace mucho yo os hablé de Jeremías, que probablemente tenía 20 años cuando Dios lo llamó al ministerio, y hoy me gustaría hablaros de otro personaje, pero este no es joven, este tiene unos 85 años, porque así es de maravilloso, hay personajes para todo. Y este personaje del que os quiero hablar hoy es uno de mis personajes favoritos, siempre lo ha sido, no es ahora, porque ya pasito a pasito esté llegando a su edad, que aún me falta, pero lo es porque siempre me ha entusiasmado, para mí es uno de los grandes héroes de la fe, aunque él parece que está ahí en las escrituras como un segundón. Y este personaje es Calé, ¿verdad? Calé, su nombre tiene un significado incierto, hay quien cree que significa perro, pero claro, el término perro no era un término muy cariñoso en Oriente, pero de todas maneras sí que da la idea de fidelidad, ¿no? Calé vivió tiempos muy turbulentos, de sus primeros 40 años no sabemos nada, pero lo que podemos suponer es que Calé nació y pasó sus primeros años en la esclavitud de Egipto, él vio la liberación del pueblo, cómo salió con las 10 plagas, luego cuando llegó al desierto, o sea, vivió una época espectacular de la historia, vio el nacimiento de una nación, vio cómo Dios daba los 10 mandamientos, o sea, vio cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar ni observar. De esos primeros 40 años no nos dice nada la Biblia, pero no es difícil suponer que Calé lo que estuvo haciendo es observando, viendo a sus líderes, ¿verdad? Y cultivando una preciosa relación con Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando tenía 45 años, no, perdón, cuando tenía 40 años, él fue uno de los que fue a inspeccionar en Cades Barnea la tierra prometida. Fueron 12 personas, los 12 espías. De esos 12 que volvieron, vosotros conocéis perfectamente la historia, solo dos, ¿verdad? Dieron un informe positivo de la tierra que Dios les había dado. Si suponemos y se supone que en aquel entonces Israel debía de tener una población de dos millones de habitantes, quiere decir que Calé fue uno entre un millón a marcar la diferencia. Y eso sí que merece todos nuestro respeto y toda nuestra admiración. Uno entre un millón. Fíjate si es difícil mantener tu postura delante de una persona que no piensa lo mismo que tú. Imagínate a Calé manteniendo su postura delante de un millón de personas, ¿verdad? Y delante de 10 espías como él que decían, no, no, la tierra es maravillosa, pero no podemos poseerla. Allí hay gigantes, nos van a comer, somos como langostas. Y la escritura nos dice que en ese contexto no fue Josué el que se levantó, sino que fue Calé y dijo, esa tierra es así, pero si Dios nos la ha dado, es nuestra. ¿Qué marcaba la diferencia en Calé? ¿Qué marcaba la diferencia para que en este momento nos encontramos en Gilgal, ¿verdad? Ya ha sido administrada toda la tierra a suertes, a suertes. Y allí están todos los que han sobrevivido en el desierto. Debía de haber una gran expectación porque están frente a frente dos leyendas vivas, Josué y Calé. No se nos dice nada de que hable prácticamente Josué, solo al final. El que toma la palabra es Calé. ¿Y qué tiene Calé que decir en este momento? Pues fíjate lo que tiene que decir en Josué 14, versículo 6. Muy bien. Una delegación de la tribu de Judá dirigida por Calé, hijo de Jefone, el Ceneceo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Calé le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé, di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Así que ese día, Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor, mi Dios, con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, sigue hablando Calé, en estos 45 años desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal y como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora, tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anak que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Tremendo pasaje que habla de un personaje tremendo, ¿verdad? ¿Qué marcaba la diferencia en la vida de Calé? Calé se mantuvo fiel a la promesa de Dios. Tú fíjate que cuando él llega y da su discurso, no empieza a contar todo lo que pasó en el desierto, mira todo lo que pasamos, mira lo que tuvimos que andar, mira que tuvimos que estar todos estos años y nosotros tener la culpa. Desde el primer momento, él lo tiene claro, yo estoy aquí vivo porque Dios ha querido, porque Dios me ha dado una promesa y esa promesa se va a cumplir. No me cabe la menor duda de que eso es lo que mantuvo a Calé durante todo ese tiempo. Dijo alguien, un hombre no deja de ser un guerrero cuando envejece, sino cuando pierde sus sueños y su visión y cuando mira para atrás en vez de mirar para adelante. Calé tenía toda, toda, toda su visión clara de lo que Dios quería para él. ¿Cuántos de vosotros tenéis aquí 45 años o más? ¿Podéis levantar la mano? ¿Algunos? Estabais ya en el otro culto, seguís con la misma edad. No, no os he visto, levantad. ¿Dónde están vuestros sueños? ¿Dónde están? No a lo mejor el sueño de los 45 años, pero ¿y el sueño de los 25? ¿Y los jóvenes? ¿Dónde están esos sueños? ¿Los sueños que Dios te ha dado? Pues cuando te convertiste o cuando en algún retiro sentiste su presencia de manera especial, ¿verdad? A veces para no alcanzar nuestros sueños utilizamos frases como La vida es muy penosa, soy demasiado joven o demasiado viejo, estoy quemado, me he cansado en el camino, no tengo recursos económicos ni financieros para hacer este sueño, me da miedo emprender cosas nuevas, me da miedo las críticas, No soy capaz de tomar decisiones difíciles, no puedo soportar la presión como Caled, no puedo soportar la presión de un millón sobre mí. Tú fíjate que Caled tenía claro lo que quería, no fue allí delante de Josué y empezó a especular y a andarse por las ramas, mira a Josué, ten en cuenta. Ellos dos se conocían muy bien, eran los únicos que quedaban que habían salido de Egipto, ¿verdad? Se conocían perfectamente, pero él no empezó, lo tenía claro. Josué, tú eres testigo de lo que Dios me prometió, dame ese monte. ¿Tú tienes claro lo que quieres en la vida cristiana? ¿Tienes claro cuál es tu sueño por lo que estás dispuesto a luchar o aún morir si hiciera falta? ¿O simplemente lo has olvidado y lo has perdido en el camino? Bueno, Josué tenía clara la visión, nunca la olvidó y eso es lo que le mantenía. Es verdad, Juan Marcos y yo estábamos comentando la vida de Caled y él decía, Dios lo mantuvo milagrosamente. Es verdad, hombre, algo de milagro hay porque en el capítulo 13 Dios le dice a Josué, ya estás viejo y la tierra está por repartir y más o menos debían de tener una edad parecida, ¿no? Los dos. Entonces, sí, habrá sido un milagro, pero desde luego la ilusión también te ayuda a mantener. Y uno está vivo por algo y si tú estás vivo, sea cual sea tu condición física, es para algo y el propósito de Dios sigue ahí. Pero además me gusta porque Caled era un hombre anegado. Yo me imagino, o sea, no me cuesta mucho, no tengo que hacer muchas elucubraciones, me pongo en el sitio de Josué y de Caled y todo lo que me hubiera quejado, todo lo que le hubiera dicho Dios, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de estos diez y de esta gente que tú has sacado de Egipto? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Porque yo tengo que vagar 40 años por el desierto. ¿Tú sabes lo que es vagar 40 años por el desierto? Yo tampoco. Pero si nos costó trabajo llevar la cuarentena, imagínate 40 años en un desierto. Y ellos no tenían la culpa, pero formaban parte de una comunidad. Y en ningún momento se ve una queja. En ningún momento Caled dice, yo me voy a sublevar contra Moisés porque mira, Moisés, tú tampoco vas a entrar en la tierra prometida. Algo habrás hecho, digo yo. ¿Por qué tengo que seguirte? Le fue fiel a Moisés y luego no entró y poseyó la tierra, sino que fue a Josué. Era un líder sometido a sus líderes. Antes de que Josué le diera el consentimiento, él no hizo nada. Me gusta de Caled. Es un segundón, claro que sí, pero son los que se necesitan en el reino de Dios. Personas que estén dispuestas, ¿verdad? A mantener sus sueños, a someterse espiritualmente y a hacer aquello que Dios les ha enviado. Permaneció bajo el liderazgo de sus líderes y tenía una sana autoestima. Claro que sí, no duda en decir, fíjate cómo estoy, estoy vigoroso. Pero date cuenta de que en toda la descripción que hace de sí mismo, siempre le está dando la gloria a Dios. Porque Dios me mantuvo, porque Dios hizo, porque Dios me prometió. Caled tenía claro de quién era la gloria. Su carácter se forjó en el desierto, su carácter se forjó de estar vagando siempre por los mismos terrenos, de ver siempre las mismas palmeras, de pasar siempre la misma sed, de ver, de ver cómo la gente se va muriendo. Tú sabes lo que tuvo que suponer eso para ellos. Yo recuerdo a mi padre que con 85 años, él cuando yo lo veía decía, es que los de mi edad ya se han muerto todos. Mis compañeros de Quinta, que se dice aquí en Galicia, mis compañeros de Quinta ya no viven. Y eso te hace sentir, pues imagínate Calef. O sea, Calef tenía que esperar a que todos murieran. Aquello como que te daba un poco de tristeza y a lo mejor un poco de alegría, de pensar, bueno, ya solo nos quedan 100 para entrar en la tierra prometida, ya solo nos quedan 50. Pero él se mantuvo ahí. Si algo, si algo nos gusta de Calef es que nunca perdió su pasión. ¿Esperó un año? ¿Esperó dos? ¿Esperó tres? No, esperó 45. 45 años con la pasión en lo alto, sirviendo fiel a su Dios y en unas circunstancias difíciles. ¿Por qué pide ese monte? Probablemente es el primer lugar que pisaron sus pies cuando llegó, verdad, la tierra prometida. Aquel monte que antes de que él lo llamara Hebrón, se llamaba Kiriatarba, era como el paradigma de la oposición a Dios. Ahí para ellos vivían los gigantes que eran los sanaceos, tremendos enemigos del pueblo de Dios. Era el lugar de la mala fama. Ahora, ¿por qué Calef no llegó allí? Aparte de todo, Calef se merecía un retiro ya. Pero aparte de eso, ¿por qué Calef no llegó allí y no hizo lo mismo que Lot? Y escogió la tierra llana, la tierra fértil, la tierra que no le iba a dar trabajo, porque realmente la tierra en las montañas es mucho más difícil de conquistar. Creo yo, yo no soy guerrera, pero creo que sí, ¿verdad? Pero no escogió lo fácil, escogió lo que Dios le había prometido. Lo tenía claro, dame ese monte. Y ese monte fue lo que luego él llamó el monte Hebrón. Toda una tierra llena de historia sagrada, ¿verdad? Hebrón significa lugar de compañerismo, lugar de encuentro. En el monte Hebrón es donde David va a ser proclamado rey. Y tú fíjate que en cuanto él llegó, dice en el versículo 13, Entonces Josué bendijo a Calef, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Todos los demás tenían la tierra que les había tocado en suerte. Solo Calef pidió aquella que él había escogido. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Calef, hijo de Jefone el Ceneceo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. ¿Tú te fijas esto que lo está repitiendo todo el rato? Que lo repitieran de nosotros, Sole, la que siguió al Señor, la que siguió al Señor. Pues esto es lo que dicen de Calef. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anak, de aquellos gigantes. Y la tierra descansó de la guerra. Esa tierra, la tierra que él conquistó. No fue una conquista sencilla. Él no tuvo una visión de saltamontes como habían tenido los diez espías que fueron allí a revisar la tierra. Alguien dice que si tú no estás dispuesto a matar a un gigante, un grillo te va a asustar. ¿Verdad? Un grillo te va a asustar. Las promesas están ahí, Dios las hace, pero tú tienes que levantarte un día y proclamar esas promesas y reclamarlas y pedirlas a Dios. Dios no se las dio de balde, Dios no se las dio, lo podía haber hecho, se lo merecía porque había peleado mucho. Pero él tuvo que conquistarla. Me maravilla también de Calef que él ayudó a conquistar la tierra prometida. Fue con la generación joven a hacer la conquista. No dijo, bueno, esto es cosa vuestra, a mí esto ya no me toca, yo ya he peleado. Él peleó hasta el final. Hasta que conquistó lo suyo y los demás conquistaron también lo que les había tocado por suerte. ¿Verdad? ¿Qué hizo Calef cuando conquistó aquella tierra? Aparte de echar a todos los enemigos, nos dice que Calef le dio a Otoniel, a Aksa, como hija. Aksa le pidió las fuentes, que en aquel entonces era un bien muy grande, ¿no? El tener agua para el ganado. Él le dio las fuentes y Hebrón llegó a ser una de las ciudades refugios, donde podía ir la gente cuando cometía un crimen de manera involuntaria a refugiarse. Calef hizo la conquista para la siguiente generación. Toda esta pelea, él no pudo disfrutar mucho. No sé cuántos años tendría cuando murió, no lo dice, pero no lo pudo disfrutar mucho. Conquistó para la siguiente generación. Y nosotros ni siquiera conquistamos para la nuestra. Y tendríamos que tener los ojos puestos en lo que van a heredar nuestros hijos y los ojos de nuestros hijos, porque las promesas que Dios nos ha dado a nosotros también son para ellos. Tú fíjate que Josué 18.3, ya cansado Josué, dice, entonces Josué les preguntó, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Los jóvenes aún no habían conquistado la tierra, pero Josué la había conquistado y ha echado a todos los enemigos. ¿Dónde están los calefs de hoy día? ¿Dónde están aquellos que se agarran a las promesas, las creen, las siguen? Bien, ¿sabes lo que pasa cuando tú no sigues las promesas? Cuando tú pierdes la ilusión. Permíteme que utilice esta expresión. No te envejeces tú, haces viejo a Dios. Porque tú acabas viendo a Dios como tú te ves a ti mismo. Entonces Dios ya, bueno, ya no tiene el poder. Sí, lo tendrá en otros, pero en mí no. Ya no hace milagros. Nosotros envejecemos a Dios cuando no crecemos y cuando no estamos dispuestos a conquistar aquello que Él nos ha dado. No me cabe la menor duda, pero Dios tiene todo el vigor. Dios tiene toda la fuerza. Dios cumple sus promesas. La fe, esto es una verdad importantísima. La fe no mendiga. La fe agradece, ¿verdad? Caleb no viene y se pone a orar antes. Por lo menos no lo manifiesta así, porque él ya sabía que Dios le había dado la victoria, que le había dado ese monte, que le había dado esa tierra. Cuando Dios se ha comprometido en una promesa con nosotros, no tenemos que estar mendigándola. Tenemos que decir, Dios, ¿cómo tengo que hacer para conquistarla? Porque la promesa ya está dada. Eso es lo que espera Dios de sus seguidores. No estar dudando. No, imagínate a Caleb. Bueno, yo no sé si Dios me ha dado la tierra. No sé lo que hacer. No, lo tiene claro. Dame ese monte. Porque Dios me lo prometió hace 45 años. Y ese monte es mío. Lo tenía claro. ¿Dónde están los calebs de hoy? No importa los años que tengas. Jeremías debía de tener 25 años. 20 años cuando Dios lo llamó al ministerio. Abraham tuvo que esperar 25 años a ver su promesa cumplir. ¿Verdad? Y Caleb, lo mismo, 45 años. Jesús de Nazaret empezó con 30 años su ministerio. En tres años revolucionó el mundo. Murió en una cruz. Resucitó. Y murió por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida eterna. En Dios no existen las edades. Existen aquellos que están dispuestos a ponerse en las manos de Dios y a poner sus sueños delante de él. Me gustaría que vierais unas imágenes. Caleb reclama las montañas de Hebron y las conquista para él y para las siguientes generaciones. Siempre fueron para él. Unida Solidaria. Tiene el sueño de querer tener una furgoneta, un camión, no sé. Bueno, ahora no están aquí. Tiene un sueño. Pasamos. Uniteca. Uniteca. Me decía Neid que tiene el sueño de ver no solo los niños de la iglesia, sino los niños del barrio tocados por el amor de Cristo y conociendo a Cristo. Este es un sueño que Neid no debe de dejar. Potenciarte. Este tengo que leerlo. Esperar. Yo como los jóvenes aquí también. El super sueño sería crear una escuela de arte donde no solo se dé formación artística, sino que haya también una formación teológica enfocada en el evangelismo a través del arte. Y que en esta escuela, además de las clases, también haya una compañía que pueda llevar espectáculos evangelísticos por muchos sitios. Y cuando hablo de artes, me refiero a todas las artes. Baile, teatro, pintura, música. Claro que sí. Las artes pertenecen a Dios. Este es el sueño de potenciarte. Los jóvenes. ¿Cuál es el sueño de los jóvenes? Espera porque le he preguntado a Julián. Que los jóvenes desarrollen hambre y pasión por la Biblia. Un buen sueño. Que tengan pasión expectante por lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas, a donde sea que los quiera enviar para ser luz en cualquier esfera de la sociedad. Que sean unos gigantes como Caleb. Que continúen con la cadena de discipulado. Que sean un factor de cambio. Que anhelen un avivamiento. Que sean testigos fieles en la sociedad. Que no puedan bajo ninguna excusa tomar un... Bajo ninguna excusa de su juventud. Que todo lo que hagan sea y esté motivado por su relación e intimidad con Dios. El sueño para los jóvenes. La siguiente. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Eh? ¿No os oigo? El nuevo local. El nuevo local. Muchos de vosotros no lo conocéis. Y a lo mejor ni siquiera sabéis que tenemos este sueño. Pero ahí está el local. Un local grande. No porque querramos tener un local enorme y que se vea y que se diga ¡guau! ¡Qué local tienen! ¡Inmenso! ¡Guau! No. Este es nuestro hebrón en este momento. Queremos un local donde podamos realizar todos los ministerios que hemos hablado. Donde podamos estar hablando en la calle sin ningún problema. Podamos tener una cafetería para que la gente se pueda sentar, pueda charlar. Tantas cosas que anhelamos. ¿Será que la pandemia nos ha quitado el sueño? ¿Será? ¿No? ¿No? Amén. Así espero. Así espero. Porque nuestra generación le va a dejar a la generación que viene este sueño realizado. Ya no estamos trabajando tanto para nosotros, ¿eh, Juan Marcos? Sino para los que van a venir después de nosotros como hizo Calé. Envejeces cuando no tienes sueños. No importa la edad que tengas. Si tienes 20 años y no estás esperando nada del Señor, eres un viejo. Si tienes 30 años y ya estás a ver lo que pasa, eres un viejo. Y no lo digo en plan peyorativo, lo digo, porque la Biblia utiliza ese término, ¿verdad? Si tienes 40 años y has olvidado tus sueños, eres un viejo. Si tienes 80 y ya no tienes ninguna ilusión, solo que el Señor te lleve y no piensas que Dios te tiene aquí por algo, eres un viejo. Coge tu sueño ahora. He preguntado a algunos de los líderes cuál era su sueño. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu sueño? ¿Lo tienes aquí? ¿Estás pensando? No os veo pensar. A ver, pensando. Mente, neuronas, se mueven. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis el sueño? Solo dos personas dicen que sí. Bueno, si no tienes sueño, que sepas que estás viejo. Yo solo lo dejo ahí. Coge el sueño, coge el sueño. Si lo tienes olvidado, deja que el Espíritu Santo te lo recuerde. Has sido salvado, has sido tocado por la preciosa sangre del Cordero para hacer algo en el reino. No solo para venir aquí al culto y ocupar un precioso banco. No. No hagas eso. Si no eres un mercantilista del Evangelio. Dios quiere realizar el sueño que tiene para ti en tu vida y a través de tu vida alcanzar a tu generación y las siguientes generaciones. Coge tu sueño y vamos a orar. Visualízalo. Sé que no se deben de visualizar las cosas, pero visualízalo. ¿Qué soñaste un día? ¿Con dedicarte, yo qué sé, a la enseñanza para el Señor? ¿Con servir con las personas mayores? ¿Con qué sueñas? ¿Qué has dejado en el camino? ¿Qué te ha quitado la pandemia? ¿Qué te ha quitado el aburrimiento? ¿Qué te ha quitado el ver pasar las cosas y nada más? Pues ahora ponlo delante de Dios. Y vamos a pedirle a Él que Él bendiga esos sueños. Sí, Padre, que estás en los cielos. Te alabamos y te bendecimos. Estamos delante de tu trono, Señor, sabiendo que tú eres el Rey. Sabiendo que nuestros sueños, Señor, en primer lugar, deben de ser examinados por ti para saber si eres tú quien los has puesto en el corazón. Y si es así, queremos ser como Caleb. Queremos levantarnos en medio de nuestra generación y decir, quiero ese monte. Porque mi Dios me lo ha prometido. Señor, no importa los gigantes, no importa el miedo que tengamos, no importa la situación económica. Señor, queremos nuestros sueños que tú has puesto en el corazón. Queremos, Señor, ser una iglesia que sueña. Una iglesia que está pensando en el futuro, que tiene nuevas metas, que no estamos contentos con lo que ya hemos conseguido, Señor. Porque tus ojos van más allá, porque tú eres un Dios que sueñas y no quieres gente dormida. No queremos ser los dormidos de la unida, sino que queremos ser los que están dispuestos a luchar y a pelear. Examina nuestro corazón, Dios, examínalo, Espíritu Santo, y dinos si en algo hemos fallado, si hemos olvidado el sueño, si no estamos cumpliendo las expectativas. Y hazlo nuevo, reavívalo, reavívalo en nuestros corazones, porque ese es nuestro deseo. Y a ti te damos la gloria y la honra, porque tú eres digno, porque tú la mereces, porque no hay nadie como tú. Bendito eres, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Que el Señor os bendiga. Y ahora os dejo con una de mis últimas canciones favoritas, hasta que aparezca otra. Esta es la favorita. Que dice Dios de Abraham. Pero pensarlo, podía decir Dios de Caleb. Podía decirlo perfectamente. En las promesas, creemos en las promesas y nos mantenemos en ellas. Os dejo con el grupo de alabanza. Gracias.